¡Shh! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Videos! ¡Nuevos! Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Esto es un vlog sumamente especial y les voy a decir por qué. Lo primero que quiero decir es que les quiero agradecer a todos ustedes ahí ahí, 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 ahí todo el apoyo que pues me han brindado esta última semana a través de las redes sociales Estoy en New Zealand, estoy en Nueva Zelanda New Zealand, estoy aquí por una super aventura que pues quiero compartir con todos ustedes ¡Todos! ¡Todos! Les quiero contar porque estoy del otro lado del mundo, o sea, estoy en el futuro, porque en Miami ahora es martes por la noche, pero aquí es miércoles ¿Qué hora es acá? Acá son como las una de la tarde es una locura, pero sí, estoy en el futuro. La razón por qué estoy acá, del otro lado del mundo o sea, ¿por qué volé 20 horas? Pues porque vine a visitar los estudios donde pues crearon donde hicieron la nueva película de War for the Planet of the Apes y pues todavía no he llegado ahí o sea, es mi primer día aquí en Nueva Zelanda antes de llegar acá tuve que ir a New York It's 9.26pm son las 9.26 de la noche y estoy en un vuelo hacia Nueva York hacia JFK porque nada pues me voy a Nueva Zelanda y estoy muy contento por este este viaje es un viaje que pues yo pienso y creo que necesito en este momento como ustedes saben ya pues no tengo el trabajo que tenía antes sí, estoy estoy triste pero nada, hay que seguir adelante y hay que hay que hay que hay que seguir buscando ese sueño estoy contento porque pues me voy a a Nueva Zelanda y voy a poder como que despejarme y pues de alguna otra manera pues get ready for what's coming y pues ya we're ready to go we're almost about to take off I just woke up and I'm in New York City still yep I'm in New York City estoy a punto de salir al aeropuerto ahora a esperar como cuatro horas para agarrar mi vuelo a Los Ángeles y de Los Ángeles nos vamos a Nueva Zelanda so ahora es cuando empieza la gran pues aventura porque estoy aquí en el aeropuerto de JFK en New York sentado en el piso y estoy esperando mi vuelo a cinco de la tarde so estamos aquí todavía como que esperando literalmente estoy en el piso así que no estoy hungry como que y no nada comido nada Así que acabo de llegar a Los Ángeles, estoy corriendo porque no sabía que agarraba el vuelo ahora de Los Ángeles a Nueva Zelanda está en el otro lado, en otro terminal de LAX, así que voy a correr para llegarle, pero con esta chancleta, no creo que va a poder llegar, no, sí voy a llegar, sí voy a llegar Acabo de llegar a Auckland en Nueva Zelanda, son alrededor de las 7 de la mañana, tuve un vuelo de casi 13 horas de Los Ángeles acá Dormí bien, pero ahora estoy corriendo de la terminal internacional para la terminal de doméstico, o sea que son los vuelos que están dentro del país Así que, estamos en el camino por ahí Ok, entonces, estamos sentados ahora en el 29A, listo para llegar al 1 en 2, ahí está toda la información Estoy muy emocionada, estoy en el fondo, ya estaba el final de todo el avión, pero estoy bendecido de que estoy aquí y listo para esta aventura ¡Suscríbete! 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 este parque genial aquí, de nada y creo que voy a subir es tan cool mira cómo cool es esto me encontré este parquecito por algún lado y vamos a subir arriba el esfuerzo es real aquí vamos estoy literal arriba ahí está Inet ok voy a subir ahora voy a subir voy a subir ahora 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 voy a subir ahora